En un encuentro con mujeres y dirigentes del partido Nueva Alianza y el primer aliancista de Guerrero, Javier San Martín Jaramillo, el candidato al Senado por Guerrero de la coalición Todos por México, Manuel Añorbe Baños, se comprometió a promover una iniciativa para cambiar el indicador de pago, unidad de medida y actualización que afecta al salario de los jubilados y pensionados. Manuel Añorbe puntualizó ser un gran aliado de la educación, por ello se comprometió ante mujeres profesoras del partido Nueva Alianza, para que una vez que llegue a la Cámara de Senadores, bajar recursos extraordinarios con su compañera de fórmula Gaby Bernal y con la candidata a diputada federal Karime Sevilla, para el equipamiento de las escuelas y hacerle frente a sus principales necesidades, mejorar la calidad de la educación y gestionar el incremento salarial a profesores de Guerrero. Añorbe Baños fue recibido con gran ánimo en un ambiente de unidad y familiaridad, y donde el primer aliancista de Guerrero, San Martín Jaramillo, reconoció al candidato Añorbe, por su gran gestión y por los diferentes cargos desempeñados, en los cuales siempre le ha apostado a la educación. Finalmente, el candidato al Senado reiteró sus propuestas para beneficiar a las familias guerrerenses, como son guarderías de tiempo completo y nocturnas, becas federales para que los jóvenes puedan concluir sus estudios de media superior y universitarios.